En este video me van a acompañar a mudar y remodelar de alguna manera, yo creo que es más redecorar el espacio que usamos en casa para nuestra oficina. No soy solamente yo quien usa el espacio de oficina, sino también mi esposo. Ambos trabajamos mucho desde casa, aunque yo un poco más. Y tenía varios retos de este proyecto, entre ellos el hecho de que teníamos cero presupuesto, o sea, no podíamos gastar dinero extra en comprar cosas nuevas o muebles que sirvieran mejor para el espacio, ni tampoco hacer, no sé, como una decoración completamente innovadora, ni pintar todas las paredes. Y creo que parte de esta realidad fue lo que me detuvo tanto tiempo en pensar hacer esto, porque realmente era algo que necesitaba hacer, en especial, como verán a lo largo del video, porque necesitaba mejorar el sitio donde grabo videos para ustedes. La verdad que bastante contenta, bastante satisfecha con el resultado. Como van a ver, no está listo, no está perfecto. Bueno, lo van a ver hasta el final si se quedan en el video. No está listo, no está perfecto, pero ya lo podemos utilizar. Y de verdad me siento bastante mejor que en el otro espacio que usábamos de oficina. Y ese espacio que pasó a ser ahora el cuarto de mi bebé nos funciona fantástico porque es mucho más oscuro y le ayuda a él a hacer sus siestas y a dormir de noche mucho mejor. Además está más cerca de nuestra habitación. Entonces, ya no quiero hacer tan larga esta introducción, solamente quería agradecer a The Poster Store por enviarme sus productos para que yo pudiera hacer esta decoración literal cero presupuesto. Creo que son los únicos elementos nuevos que tuve en la decoración, pero pues como ellos me enviaron esos productos, no tuve yo que pagar por ellos y estoy súper agradecida. En la caja de información van a tener la información de The Poster Store y también va a haber un comentario fijado en los comentarios con un código de descuento por si te interesa adquirir algunos de sus productos. Creo que les pudiera decir mucho más. Solamente quiero meditar en el hecho de que esto también fue una provisión de Dios y que me animó muchísimo. En el ministerio digital que hago, en los videos que hago, principalmente para el Señor, pero también para ustedes. Creo que hasta en las cosas cotidianas podemos ver la mano de Dios y a veces nos detenemos como por miedo, por sentir que Él no va a proveer o porque no tenemos los recursos. Y a veces hay que dar el paso de fe para demostrar que confiamos en Él y en el camino Él provee muchas cosas. Y eso fue mi experiencia con esta oficina. Así que bueno, sin más retraso vamos a comenzar porque les grabé muchas cosas y el video está bastante largo. Los veo al final con el resultado. Ok, les voy a mostrar un poco el estado de la oficina. Si han visto mis videos, antes saben que mi oficina no está así normalmente. Esto es porque, bueno, hay muchas razones, pero yo estaba tratando, pasé mucho tiempo tratando de encontrar un mejor ángulo para que se vieran bien los videos. Y la verdad era imposible, pero luego me di cuenta es que miren esto. Yo aquí mostrándoles toda mi casa. Esta habitación queda luego, o sea, la ventana no da directo como a la luz, sino a este pequeño balcón que tenemos. Entonces, claro, eso hace que esta habitación sea súper oscura, aunque tenemos luz y tal. Entonces, bueno, esto está así un poco por eso. Miren, bueno, con lo que les conté de mi bebé, que estuve como una semana y media como fuera de juego completamente. Nada, todo esto está acá súper desordenado, súper mal. Este es el que usa José David, el espacio de José David. Esa es la compu que está usando él. Y bueno, yo uso la laptop y está en nuestro cuarto. Está esta parte, que ven acá. Yo estoy narrando malísimo esto. Pero bueno, hay un tema con este mueble, muchachos. Yo este mueble lo compré de segunda mano hace un año y pico, cuando estaba haciendo esta oficina, cuando nos mudamos a este apartamento. Y me encantó, o sea, es un mueble maravilloso. Creo que es de cuero y todo. Me acuerdo que me costó 50 dólares de segunda mano y fue un gran regalo para mí. Pero este mueble tiene un problema y es que es demasiado grande. Yo no lo puedo poner en una esquina, que es lo que yo quisiera hacer. En esta esquina lo quería poner, no cabe. Es gigante. Y es cómodo y yo me siento muchas veces ahí a leer la Biblia, etcétera. La chaqueta de José David. Pero resulta que todo el cuarto tiene que estar como diseñado con base en el mueble. O sea, yo tengo que pensar todo pensando en este mueble. Y es horrible porque no puedo pensar más nada. Y sobre todo cuando necesito espacio para trabajar y para grabar, eso es un problema. Entonces, yo creo que el mueble se va a ir. Voy a tratar de venderlo y con esa plata tener un presupuesto, guardar ese presupuesto para, no sé, el único presupuesto que tendrá esta renovación. Esta renovación es una nueva renovación, esta nueva decoración, esta mudanza. Esta es una planta falsa, que es la que siempre sale en los videos, que la verdad a mí me encanta. O sea, me parece que esas son unas luces que le había puesto de Navidad y nunca se las quité. Pero bueno, esto se ve así ahorita. Bueno, esta es la situación del cuarto. En este momento, este era el cuarto de mi hijo, que estaba bien lindo, yo creo, bellísimo. Pero, como les dije, vamos a hacer un cambio por varias razones. Este tiene un clóset el cuarto, de verdad, que nosotros amamos este apartamento. Es una bendición inmensa. Y este cuarto tiene muchísima más luz. Entonces, el plan es, pues, sacar todos los muebles. También hay muchas cosas que están colgadas, que hay como que cubrir para que quede bien la oficina. Y luego decidir, pues, cómo vamos a decorar esto, cómo vamos a arreglar todo el espacio con cero budget. Entonces, hay que ser creativos, porque a veces cuando uno muda las cosas despacio, dice, ¡ay, me hace falta una cosa aquí! Sobre todo, pues, para una oficina que para nosotros tiene que ser funcional, tiene que servir para José David, tiene que servir para mí, tiene que servir para que yo pueda grabar, para que pueda tener los estudios bíblicos, para que pueda tener reuniones. Entonces, pues, bueno, nada, ahí estamos. Entonces, todo esto hay que pasarlo a esa oficina, esa puerta que está allá. Entonces, pues, nada, están aquí para acompañarme. Este desastre es porque sacamos cosas ayer y porque mi hijo, pobrecito, estuvo enfermo una semana y media y fue de verdad una pesadilla para nosotros. Ya está bien, gracias a Dios. Pero, nada, esto fue, esto fue el caos. Bueno, yo creo, ahorita que estoy grabando esto, que ya en este video tengo que haberles contado un poquito, pues, de qué va este proyecto, este proceso de hacer como un intercambio de habitaciones. Pero creo que no había tenido la oportunidad de contárselos así. Digamos, los días que lo estoy haciendo, probablemente habré hecho una introducción ya cuando todo esté listo. Así que vengo yo, la del pasado, aquí hablando con la del futuro. Y quería contarles un poquito algunos retos y detalles que tenemos en el proceso que la verdad me emocionan mucho. Vamos a ver cómo lo abordamos, porque lo cierto es que tengo un reto muy grande. Bueno, no es muy grande, pero es un reto y es como hacer todo eso y hacer que me funcione una oficina en otra habitación con cero presupuestos. Tengo cero dólares que puedo gastar, no puedo gastar nada. Así que hay que hacerlo funcionar. Saben que a veces cuando uno cambia como de una habitación a otra, pues no todo queda perfecto aquí. Esta habitación es parecida a la otra, pero no es igual. El tamaño es diferente, la distribución es distinta. Entonces, pues vamos a ver cómo lo hago funcionar. La verdad, venimos en casa de una semana muy retadora. Creo que les conté, mi bebito estuvo muy enfermo, nos dio varios sustos. Gracias al Señor bendito, él está perfectamente bien. Esas cosas que le pasan a los bebés y que a los papás primerizos nos pasan y nos asustamos. Y bueno, es un aprendizaje, pero también una oportunidad para ver a Dios allí. Pero cuando eso pasa, la verdad, como que la vida se revoluciona, no hubo rutinas, yo no pude trabajar casi nada, la casa estaba, bueno. La verdad, la casa se mantuvo un poco porque mi esposo es el mejor del mundo y él como que él es súper bueno como limpiando, acomodando, y él fue el que la mantuvo. Yo estaba como que con el bebé todo el tiempo y él también. Bueno, ahí lo hicimos funcionar. Pero en ese momento que pasó todo eso, esta oficina estaba bien desordenada porque yo dije, bueno, ya no me voy a poner a limpiar, a organizar porque la vamos a mudar. Y así la dejamos. Igual que el cuarto del bebé que creo que ya les mostré un clip. O sea, eso es un desastre. Y sacamos la cuna porque yo todavía quiero que duerma un poquito, un par de días más con nosotros, como asegurándonos de que está bien. La verdad, nervios de mamá primeriza. Pero bueno, hay ya que cambiarlo porque además necesito que este cuarto esté acondicionado y listo para mi hijo. por qué tiene que recuperarnos su rutina de sueño, etc. Entonces les voy a ir contando algunos retos que tenemos. Déjenme tomar el celular por acá. Ajá. Ok, uno de los primeros retos que tenemos es este sofá, sillón, como le quieran llamar, silla. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque... Uy, esta cámara es tan buena que me hace ver todos mis defectos. Bueno, principalmente porque este sillón es un sillón que yo compré. No sé si se acuerdan la historia. Cuando nos mudamos de este apartamento y yo quise hacer esto a la oficina y tampoco tenía mucho presupuesto, lo compré de segunda mano. Me costó 50 dólares canadienses, o sea, súper buen precio. Es de piel, o sea, está súper, súper bien. Pero es un sillón que es muy grande. Es gigante. Y de verdad, no sé cómo explicarles porque es muy cómodo. De hecho, yo suelo leer la Biblia acá. He grabado videos desde acá. Pero creo que les había contado el problema de esta oficina y de esta habitación. Es que no es buena para lo que yo hago. No es buena para grabar videos porque tiene una... O sea, es muy, muy oscura. Aún ahorita, por ejemplo, es un día bellísimo, lleno de luz. Y esta habitación está relativamente oscura a pesar de que tiene una ventana. ¿Por qué? Porque es contigua a un balconcito que tenemos en el apartamento. Y ese balcón tiene una pared de concreto. Entonces, la luz no entra directa y eso, a la hora de grabar, la verdad, me lo hace difícil. Y yo no sé qué pasa aquí. Bueno, la luz de esto, no sé si les puedo mostrar ahí. La luz de esto es como súper amarilla. O sea, yo la traté de cambiar, pero los bombes, whatever, no funcionó. Todo esto para decirles que largo este clip. Todo esto para decirles que este sillón no va a funcionar para la otra oficina. Porque es un sillón demasiado grande. Yo inicialmente lo había comprado pensando, bueno, voy a grabar todos los videos de acá. Pero lo cierto es que hay muchos videos que yo grabo desde el escritorio. ¿Por qué? Porque uso la Biblia, porque tengo la computadora, el micrófono. Y no todos mis videos son de que yo los puedo grabar así, conversando. Son videos, a veces, algunos más formales. Y esta silla es tan grande que no se puede poner en una esquina. Entonces, yo tengo que, básicamente, decorar y poner todos los muebles en una oficina. Casi que centrándome o dependiendo de dónde va esta silla. Que ocupa, por lo normal, toda una pared, como hasta ahorita. De hecho, ni siquiera queda bien en esta pared que está acá. Entonces, creo que tiene que irse. Porque quiero un espacio como más libre, más claro. Y un mueble tan grande. Este mueble, literal, ocupa media pared. Yo siento que no. O sea, que no. Es más tropiezo que ayuda. Además, que yo ahorita les voy a contar algo que vamos a hacer en la oficina. Y es que vamos a meter una biblioteca. Lo vamos a meter en la oficina. Primero, porque creo que puede quedar bien. Y en segundo lugar, porque tengo un niño de casi un año que toca todo y se cuelgan todo. Y es peligrosísimo para él eso allí. Entonces, lo vamos a quitar de allí. Y la primera parte de nuestra sala va a quedar como su área de juegos. Un área de juegos cercada que le tenemos allí. Y eso es lo que vamos a hacer. Y, por último, esto está rarísimo. Está este. Esta situación que tenemos aquí, yo creo que ya se las mostré. Pero bueno, es esta pared. ¿Qué pasa con esta pared? A mí me gustaba mucho cuando la hice. Pero por alguna razón me dejó de gustar. Y creo que es quizá porque es un color bien fuerte. Este es el color como de la vida clara. Este naranja tostado de la vida clara que a mí me gusta mucho. Pero es una pared que te cansa. O sea, después de un tiempo te cansa. Y siento que se puede ver muchísimo mejor. No sé, me gustó mucho cuando la hice. La disfruté. Pero siento que cumplió su ciclo, que cumplió su tiempo. Y ya. No es lo que quiero tener acá. Entonces la vamos a quitar. Y eso se hace simplemente, pues, quitando cada galcomanía. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a poner a arrancar una por una. La pared queda perfecta. O sea, esto es perfecto para cuando vives alquilado, rentado como nosotros. Entonces, bueno, eso es una gran, gran task que tengo hoy que hacer. Y ya. Así vamos. Es un poco tonto porque me da un poquito de nostalgia porque este fue el cuartito, el primer cuarto de mi hijo. Que tuvimos un pequeño percance con las letras que estaban colgadas allí. Este, esta es la base para el monitor de la cámara. Tengo que cambiar su closet. Este es un montón de ropa que tengo que enviarle a amigas que van a tener bebés. Pero, ¿qué importancia ser organizado? Porque todo esto está organizado. O sea, esto parece que no, pero sí lo está. Esta. Esto no hace zoom. Esto. Esto es para una amiga. Esto es para otra. Y bueno, estas son como cosas que todavía no voy a usar para Gabriel. Y su ropa está en este dresser y aquí. Entonces, pues nada. No es, no es, no es difícil, no es difícil como intercambiar los clósetes porque aquí está todo organizado y allá también. Y nada, pero igual me da nostalgia. Este, tengo, nos va a tocar pintar, arreglar esta pared y pintarla. Esto se queda aquí porque tengo uno blanco allá. Entonces, solo los intercambio. Tengo que quitar estas cortinas y quitar estos cuadros. Bueno, ahorita solamente me queda el clóset. Sacar este, este carrito. Este es el carrito que quiero organizarlo otra vez. Es que él siempre está, yo siempre lo organizo y siempre se desorganiza. Es donde están como los pañales y como estuvimos en crisis de salud. Esta semana, pues está súper desordenado porque pues íbamos usando lo que necesitábamos. Saco el carrito y, ah bueno, hay que quitar este móvil que fue la primera cosa que le compré a Gabriel. Porque lo quise por dos años y cuando supe que estaba embarazada fue y lo compré. Es porque me encanta. Antes estaba encima de su cuna, pero luego me di cuenta, o sea, descubrí que eso no es seguro. Entonces lo cambiamos para encima del cambiador, que además es más útil porque se distrae. Aunque ya es grande, ya no le para tanto. Pero bueno, hay que quitarlo de acá arriba. Y luego aquí están como las marcas de los cuadros que estaban aquí. También habrá que quitarlas y tapar la pared. Y, ay Dios mío, qué mal me veo, perdonen. Bien, estos no son ojeras, son que me puse un crayón negro que nunca me pongo y no sé. Y bueno, en esa estoy. Pues nada, tengo un deadline para hacer esto. Entonces vamos a ver cómo me va a sacar el closet. Pero bueno, ya tengo que limpiar, que es lo más importante para poder traer los muebles de la oficina acá. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la situación que tenemos en el momento. O sea, vamos mejor que antes, pero en teoría quiero terminarla mañana viernes y no sé, o sea, no, lo dudo. Aquí todavía, José, pues me ayudó porque yo soy malísima para eso, pues a quitar como las cosas. Miren, hay que pintar esa pared. A quitar las cosas que estaban colgadas del bebé, aquí había algo, allá había algo, y aquí todavía está el móvil. Y bueno, también unos cuadros que estaban acá, que como ven, se ve clarito que hay que pintar. Y pues nada, y también, aunque parezca una tontería, pero de verdad, créanme que cuesta. Es como tomarme el tiempo de tomar decisiones de dónde va a ir cada cosa. Y eso es particularmente importante porque la razón por la que estoy mudando a la oficina de este cuarto es justamente, pues, por el tema de tener luz y de grabar mejor y de que los videos queden mejor. Entonces, si no soy estratégica acerca de dónde pongo, como tanto el escritorio... Ahorita les cuento de por qué esta silla está acá. Y la silla, y dónde voy a grabar. O sea, casi que voy a perder el sentido de haber mudado el cuarto, intercambiado el cuarto. Otra cosa importante que tengo que hacer es que aquí todavía está el clóset de Gabriel y en la oficina está el clóset de las cosas de oficina de la cámara. Pero lo que les decía es ser organizada. Eso es una gran ventaja. Parece que no está organizado, pero no está. Todo esto es ropa que le tengo que mandar a una amiga que va a tener un bebé. Está todo organizado. Ah, yo creo que ya les había mostrado esto, sí. Pero bueno, lo que todo es como que literal tomar todo esto y colgarlo allá y traer las cosas de la cámara acá. Y en este punto comparto con ustedes lo que fue sacar de las cajas los cuadros que me envió Poster Store. Ellos son los que colaboraron con la realización de este video al enviarme los cuadros con los que voy a decorar la nueva oficina. Suena así como si la acabo de comprar. Y de verdad que es la segunda vez que trabajo con ellos. Es la segunda vez que me envían algo. Y siempre quedo encantada porque lo que compras en la tienda es exactamente lo que te llega. Y tienes muchísimas opciones. Yo creo que sea el gusto que tengas, vas a encontrar algo que te guste. Yo particularmente estaba viendo, estaba buscando por cuadros que fuesen un poco entre, que tuvieran como estilo de acuarela, que tuvieran estilo también moderno. Pero como darle un toque más suave. No quería, como les decía, tener la pared tan, no sé, como tan, de un color tan fuerte. Pero al mismo tiempo, y ya lo van a ver, quería que se identificara un poco pues conmigo y con lo que es la vida clara, ¿no? Los colores, etcétera. Entonces, de verdad que quedé encantada. Y ahorita les voy a ir mostrando cómo se ve cada cuadro. Y cuando lleguemos al final de este video van a ver el resultado final. Porque vengo del futuro a decirte que quedó súper chévere. Y nada, de nuevo agradecer a The Poster Store por enviarme esos productos. Y en la caja de información, perdón, en el primer comentario que va a estar fijado en este video van a tener un código de descuento. Ellos hacen envíos a más de 20 países. Van a tener un código de descuento para que lo puedan usar. Y así van a tener acceso a estos productos si les interesa. Y a un mejor precio. Bueno, aquí les quería mostrar, ay, qué emoción, lo que va a ser parte de la decoración de la oficina. Bueno, todos no van en la oficina. Creo que estos tres, estos dos verdes y este pequeño, aunque todavía no lo he decidido, va a ir, los voy a usar para nuestra entrada al apartamento que tenemos como un pasillito. Porque hay un cuadro ahí que ya no me combina, o sea, ya no me gusta tanto. Entonces, voy a usar estos tres chiquiticos. Creo que van a ir como en esa entrada. Y este grande que me fascina y este de las vasijas y este que está por acá. Que es como, pues no es abstracto, pero tampoco es, uno no puede ver como tanto que es. Para mí es como un desierto y me gusta mucho. Esos son, van a ser decoración de la oficina. Si veo que hay algo que no me cuadra, de repente uso alguno de estos chiquitos como para completar la decoración. Pero, bueno, de verdad que le agradezco muchísimo a la gente de Poster Store por patrocinar este video y por enviarme estas cosas tan lindas. Porque además, no solamente puedes comprar el print, el poster como tal, sino... Perdón por la informalidad, pero aquí, cuando estaba grabando, me acuerdo que me quedé en blanco. No me venía a la cabeza la palabra marco. Puedes comprar los marcos para los posters que de verdad son hermosos. Hay unos de madera, negros. Así que aprovechen y revisen su web. Tengo que tomar la decisión de dónde van a ir los cuadros. Yo creo que quisiera hacerlo como, en vez de solamente la pared, poner acá en la esquina. Tengo otro reto también, que es poner una biblioteca que tengo en la sala y la estación de café que está en la sala. Normalmente no las traería para acá, pero con un bebé de casi un año. Necesito alejar esas cosas de él. Y la oficina es un sitio donde normalmente él no entra. Preferimos que sea así, pues, porque están cables y cosas que son peligrosas para un bebé. Entonces, pues eso. Entonces, vamos a ver. Creo que esta tarde, que tengo rato para trabajar. Y mañana tiene que ser el día que termine. Por ahora. Quiero mostrarles este hermoso día de primavera. Y miren la vista que tengo acá. Qué bendición tan grande. Así van las cosas. Va mejor que antes, pero todavía no siento que las cosas se vean como quiero que se vean. O mejor dicho, obviamente es una tontería. No es como mover muebles. Pero, como les decía, cuando tú piensas una habitación no solo para que te funcione y para sentirte bien, sino piensas en el hecho de que vas a grabar videos, que se tienen que ver bien. Y yo en el pasado, como que, la verdad, no he tenido un espacio ideal. No sé qué voy a decir. Es que voy a decir como idóneo, ideal para grabar. Y lo era la otra oficina, pero nunca encajó. O sea, nunca fue exactamente lo que yo tenía en mente. Y ahora creo que este sitio sí, porque va a entrar mucha más luz por allí. Es como que siento que la decisión es demasiado importante. Una cosa que no puedo decidir es si quiero tener el escritorio viendo hacia la pared. O sea, así como está el de José, por ejemplo. Como que nos demos la espalda. Nunca estamos los dos trabajando al mismo tiempo, pero ustedes me entienden. O si poner la silla de este lado, cosa de que yo vea hacia la ventana. Y, bueno, no sé, que si en las reuniones o en los lives como que me debería entrar la luz de allí. Y ahorita que estamos en verano tengo luz como hasta las ocho de la noche. Entonces voy a estar allí. Lo único malo de eso es que el escritorio no está contra la pared. Entonces, ya va que me estoy enfocando eso bien. El escritorio no está contra la pared. Entonces, como que para entrar acá, tengo que poner esto de una manera en la que como que entro. Como que, ¿saben? Así como raro acá. Entonces tengo que adelantarla más y eso es quitar más espacio. En fin, no sé. Y tengo una gran diatriba porque con José habíamos pensado en traer mi carrito de café y ponerlo acá. Pero también tenemos una biblioteca que está, no creo que aquí la pueden ver, que está ahí. Esta biblioteca que está allá. Que yo la amo. Esa biblioteca es de Ikea y, o sea, ha sido una de las mejores compras que he hecho. Pero fíjense dónde está. Está en el área de donde mi bebé juega. Y esto no tiene sentido ahí. O sea, está atrapada, no luce, no se disfruta, ni siquiera está bonita. Yo la puse ahí porque cuando compramos el sofá movimos todo. Total que la quería mostrar para acá. Pero, o sea, siento que o traigo el carrito de café y lo pongo acá o traigo la biblioteca. Pero bueno, ya les contaré qué he decidido y por ahora esta toma que ven aquí con los cuadros que todavía no he decidido. Ah, esa es la otra diatriba que tengo. Pero como que esta toma creo yo que va a ser la toma de una buena parte de los videos y también esta, ¿no? O sea, como que a veces en el escritorio y a veces aquí para variar un poco. Lo que tengo que decidir es dónde van a ir estos cuadros hermosos. Miren, aquí tienen el sneak peek. Miren qué bellos. Y todos tienen un significado. Los escogí con significado, no sé, como de mi relación personal con Dios. Uno de los versículos que sostiene nuestra familia. O sea, que fue una promesa que el Señor me hizo hace como ocho años para mi vida. Y se la hizo a mi esposo por separado. Y luego cuando nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos la misma promesa. Era Isaías 43.18. Y cuando vi ese cuadro pensé en Isaías 43.18. O sea, no les puedo explicar por qué. Pero me hizo sentir así. De hecho, todo lo que tiene que ver con desiertos, ríos en la soledad, lo vi y fue wow. Y también este que me parece un desierto. Igual me encantan los colores. Y este otro lo escogí porque me hizo pensar en las vasijas de barro. Entonces no son como fotos o pinturas random. No, o sea, todo tiene un significado. Entonces mi duda es si ponerlas aquí en esta pared que está en blanco que tengo que pintar. Obviamente tiene unos defecticos allí. O ponerlas como unas aquí y otras aquí. No estoy nada segura. Creo que ya mañana grabaré el resultado final y les contaré qué decido. Finalmente me tomó un poco más del tiempo que pensaba. No logré terminarlo el día siguiente, como les había dicho. Pero aquí les presento el resultado semifinal, por llamarlo de algún modo. Porque definitivamente hay ajustes. Hay cosas que quiero cambiar. Quizá cuando tenga presupuesto para hacerlo lo haré. O iré pues haciendo pequeños arreglos. Pero quedé muy satisfecha. Me encantó cómo quedó en especial esta pared que están viendo en cámara. Esa pequeña galería de verdad me hizo muy feliz. Me encanta cómo quedó el estilo. Ahí ven mi escritorio, el carrito donde tengo todas mis Biblias y los libros que me estoy leyendo accesibles. Y al final me gusta porque también es un espacio que me funciona. Ahí están viendo la silla que solía ser la mecedora del cuarto de mi hijo. Y lo que decidí hacer fue dejar el mueble grande en el cuarto de él. Porque él está tan grande que él se monta en ese mueble y le gusta y lo disfruta. Entonces pues bueno, nos funcionó a los dos hacer ese intercambio. Y definitivamente el tema de los cuadros le da un toque importante. Ese toque de estilo que yo quería. Y al final del día me di cuenta que no solamente necesitaba hacer un cambio en el espacio. Pues para grabar mejor, para tener una mejor iluminación al momento de hacerles videos. Sino también por mí. Porque yo paso un montón de tiempo en esta habitación. Cuando no estoy cuidando a mi hijo, probablemente estoy aquí. Y es un espacio especial para mí y para mi relación con Dios. Y bueno, quiero seguir trabajando en él. Entonces quiero agradecerte, darte muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Sé que fue un poquito largo, quizá incluso desordenado. Pero bueno, es mi realidad. Y es lo que quería mostrarte. Así que nada, cuéntame en los comentarios si te gustó, si te pareció interesante. Si es algo que quieres ver en este canal. No voy a hacer más remodelaciones en el corto plazo. Pero seguramente hay muchas cosas que les puedo mostrar que estoy haciendo en mi casa. Y eso también es parte de mi vida. Y es parte de mi cotidianidad. De mi vida como mujer, mamá, esposa. Es parte de mi servicio a Dios. Y en esas cosas encontramos también al Señor. Y él nos encuentra en este trabajo que quizá nadie ve. Pero que él usa para trabajar en nuestro corazón. Entonces espero que les haya gustado este video. Súper diferente a todo lo que he hecho en el canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!